Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a comenzar con la actualización Probando el primer uniforme de Sentinela Vamos a ver que tal está, cuanto cambia, cuanto evoluciona Y saber si vale o no vale la pena comprarlo Así que sin nada más que decirles, los invito a que dejen un like y se suscriban si son nuevos Activen la campanita también para que Youtube les trate de avisar Algunos les avisa, aún nosotros no Entonces ahora si, vamos a dar de duro al almendroco Drago Vamos a comenzar, Sentinela sin uniforme Lo tenemos en nivel 70 Y pues bueno, muchas gracias a antes que nada a Dan por prestarnos su cuenta Gracias por equiparlo, porque cuando me pidió apartar el personaje para la review Lo tenía en nivel 60, entonces fue un trabajo, subirlo a nivel 70 Materiales, oro y todo, todo un show para poder participar para la review Y pues bueno, muchas gracias de verdad, gracias por todo el esfuerzo que hiciste para apoyarme para hacer el video Y pues bueno, la verdad, Sentinela es un personaje que salió Salió como un personaje bueno, pero fue olvidado O sea, realmente Si mal no me falla la memoria Yo creo que los únicos que los usaban Eran los que jugaban Conquista Puede ser Yo la verdad nunca me he encontrado ni un Sentinela en PvP ni en ningún lado La verdad, las cosas como son Entonces Puede ser que ahora con este uniforme haya cambiado Si se fijan, es un personaje bueno, la verdad O sea No puede ser Me pongo a grabar Y el perro sale de su casa a ladrar O sea, ¿qué es esta mierda? Ok, estamos de regreso Tenemos aquí el uniforme de Sentinela Y pues vamos a ver qué tanto cambia La verdad, cuando probamos la beta hace unos días De la actualización Me sorprendió bastante este uniforme Se me hizo muy interesante Y algo que también les comenté en el directo Es que el Sentinela tiene los mejores clones Que puede tener cualquier personaje O los mejores ayudantes Los tiramos con la habilidad número 5 Y en vez de que salgan tirando unos rayitos Y haciéndose completamente inútiles Copian la habilidad que hace el personaje Es increíble lo que hacen Si con la habilidad 3 que absorbe el daño Todos absorben el daño La habilidad número 4 tira un rayo Todos tiran el rayo Es fantástico, de verdad Los Sentinelas Los clones de los Sentinelas es increíble De verdad Ojalá así fueran todos los clones en este juego Y creo que habíamos hecho 40 segundos Creo recordar Vamos a ver cuánto tiempo marca el marcador 39 segundos Ok, pues un gran cambio Conlleva una gran responsabilidad, amigos Antes de pasar a lo que viene siendo La prueba definitiva La prueba del jefe mundial Les voy a enseñar cómo está la cuenta de Dan Cómo están los cromos y la equipación del personaje Tenemos cromos interesantes Tenemos 19 de tiempo recarga Ahora, esto sí no me lo esperaba 30 de todos los ataques Es 16 y 18 Yo esperaba tener más recarga Si les soy sincero Queda este cromo Recarga Tenemos por aquí a Sentinel Ha puesto 654 a nivel mundial Tenemos la recarga al máximo Graciasamente la recarga al máximo Teniendo 19 de recarga Esto es muy gracioso Es universal Es una criatura Es género neutral Super villano Tiene pura maldad Y es tipo máquina Tenemos 22.479 de ataque de energía Tenemos el equipo en 25 O sea, hasta le subió el equipo Imagínense Tenemos Urus en legendarios Y uno el mítico Dos el mítico de recarga Tenemos por aquí todas las habilidades El más 6 Como debe de ser Puesto tipo 0 Tenemos fuerza de Juli cabreado Tenemos un PC de trascendencia Bastante alta las estadísticas Y el uniforme está el normal Y antes de que me digan No, no, no Es el uniforme Tranquilos Es un personaje premium Que la verdad No sabemos hasta que grado Vale la pena dejarlo muy bien equipado Pero no se preocupen Porque aquí El maestro Dragon Sin Tiene preparados los uniformes Que pide este personaje En el lugar número 1 Lo enseñé en el directo Pero se los vuelvo a decir En el lugar número 1 Pide el traje de Capitán América De traje de equipo de Endgame El blanco En el puesto número 2 Nos pide el uniforme De Capitán América Sharon Rogers Armadura estrella oscura En la posición número 3 Nos pide el uniforme De Hyperion clásico En el número 4 El uniforme Del hombro hormiga De Endgame Y en el número 5 El de Deadpool X-Force Esos son los uniformes Que pide el Sentinela El efecto del uniforme Que dice Aplica a ti 10% de aumento En todos los ataques Y resistente estallido Psíquico El Profesor X Creo que todas sus habilidades Tienen estallido psíquico Entonces este viene siendo Un buen counter Posiblemente para conquista No sé muy bien Si para duelo dimensional Ese personaje Es de PvP Igual si en el conjunto De Isos Le pones fuerza de Hulk Digo Le pones Yo también soy Groot Y le pones Bueno este podría funcionar Un ratito Para que Tanki Esté recuperando vida Puede valer la pena Y pues nada Vamos a ver Que tienen Los efectos De las habilidades Tenemos el Tier 2 El ataque Y la defensa De los personajes Invocados Aumenta un 20% La vida Y la duración De los personajes Incrementa también Un 20% Resistente A control mental Y aumenta Todos los ataques En 25% 10 de velocidades 10 de crítico Y elimina incapacitación Tenemos cortador defensivo Le damos aturdimiento A los enemigos Y a nosotros Nos da el 100% De probabilidad De perforar Con el efecto Inunidad de energía Inunidad física Inunidad de todo el daño Invencible Muy buena esta habilidad Para PvP Tenemos neutralizador Del objetivo Se aplica a ti Todos los ataques En 25% Todas las defensas Todas las velocidades Ya no me acuerdo Y acabo de hacer la beta Pero no me acuerdo ¿Le habrán cambiado Las habilidades? Tendré que revisar El directo Tenemos escudo De sentinela Probabilidad del 100% De obtener inmune De todo el daño Por 5 segundos Muy bueno El ataque Aumenta con el 15% Con cada 1% De daño acumulado Tenemos por aquí Orden natural Reducción del 25% De todos los ataques A los enemigos Y reducción del 20% De todas las defensas De acumulable Con ignore inmunidad Hay varios que se preguntan ¿Qué es el ignore inmunidad? Si dijera Reducción de todas las defensas Sin esto Quiere decir Que a todos los personajes Les hace daño Menos a los jefes mundiales Pero con ignore inmunidad Le aplica a los jefes mundiales Entonces esto sirve muy bien Para la hora de batallar Contra los jefes mundiales Luego tenemos Extinción total Se aplica a ti 35% de probabilidad De perforar con el defecto Superarmadura Convoca una ilusión Que tiene el 100% De las características Del invocador Esto es increíble Y tenemos Supresor mutante Esta es la pasiva Probabilidad de activación Cuando te impactan Con una probabilidad De 25% Se aplica a ti Superarmadura Todas las defensas Con un tiempo de recarga De 5 segundos Y un 70% De probabilidad De ser inmune Al daño elemental Sufrido Esto es bestial Y se aplica a ti Aumenta el daño Inflinquido A la clase Mutante Y reduce el daño Sufrido De la clase Mutante Es increíble Esta pasiva Y luego tenemos El liderazgo De eliminar Todas las mermas Entonces Es un personaje Bastante completo Full pvp Como se pueden dar cuenta Este es para hacer Unos buenos counter Contra los X-Men Y pues ahora si Vamos a probar Al huevo de pascua Vamos a comenzar Cable fase 10 Ya que tenemos Ventaja contra los X-Men Vamos a ver Hacemos más daño Recibimos menos daño Según eso Así que pues vamos A comprobarlo Vamos a comprobar A ciencia cierta Que tanto cambia Y pues la verdad Tenemos una fase 10 Pero pues es complicado Los X-Men Salieron complicados En los definitivos Entonces pues vamos a ver Que logra hacer El Sentinela Sin uniforme La verdad pues Está haciendo un daño Pues ahí más o menos ¿No? O sea bueno Pues que es una fase 10 Por un nivel 30 Es la fase más alta Que tenemos en la cuenta Entonces Pues vamos a ver Que se puede hacer Cable se mueve muchísimo Como jefe Es bastante enfadoso Pero pues vamos a ver Que logramos hacer Lo bueno es que Creo que también Sin uniforme Absorbemos el daño Creo No me acuerdo No absorbe el daño O sea el uniforme Si cambia bastante Porque con el uniforme Absorbemos el daño Y sin el uniforme No lo absorbemos Entonces Si vamos a notar Un cambio bastante bestia Lo cual va a estar Bastante interesante Aparte de que se mueve Muchísimo nuestro amigo Cable Pero si En este jefe Bueno al menos Por la fase Si hacemos daño Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver que se La verdad es que Es un personaje Completamente nuevo Sin uniforme Si es bastante feo Pero con el uniforme Parece un personaje Más respetable De lo que De lo que era Cuando salió Entonces Bueno el daño Pues está Diría que es un daño bajo Para la fase Que es Para el nivel Que tiene O sea el nivel Nivel 70 Pero Igual por el tema De la equipación Si yo agarro Y le cambio El obelisco Por uno de aumento De daño Igual notamos Otra cosa Mariposa Pero parece ser Que no nos lo vamos A poder pasar A ver si Llegamos al cambio De fase Porque se está Tardando Lo que no está escrito Es bastante tiempo Lo que se está Tardando Aparte que tiene Una pasiva Bastante buena Vamos a ver Si con el uniforme Notamos el cambio Yo diría que si Debería hacer un daño Más bestia Por el puro Por el puro hecho De que acumule el daño Reducción De todas las defensas Miren por ejemplo Esta reducción De todas las defensas No tiene No inmunidad Entonces no nos sirve De nada Se tardó bastante Hacemos el cambio De fase Vamos a ponerle El uniforme A ver que tanto Cambia En el minuto 2.49 En donde estaremos Ahora si Estamos de regreso Contra Cable Misma fase 10 Vamos a ver Que tanto cambia Nuestro amigo Sentinelo Sentinelo El canelo El huevo de pascua A ver Que tan chido Nos ha salido Pues ya de momento De primer impacto Pues fue un cambio Bastante Bueno Vamos a ver Si le logramos Reducir las defensas No se las redujimos Que raro Está rara La habilidad De reducir defensas Si les soy Muy muy sincero Ojo Nos paraliza Ojo Nos cortó La habilidad Eso si Sin uniforme Era muy complicado Que nos cortaran La habilidad Pero con el uniforme Es la cosa más sencilla Del mundo Que te cortan La habilidad Y la reducción De defensas Como que no siempre Se aplica Es algo muy extraño También si se fijan Como que quedamos Un poco más Desprotegidos O perdemos defensa Es algo muy raro Pero el daño Si cambió Bastante El daño Si mejoró Muchísimo En tema de daño Vean Un minuto Apenas Y ya vamos En la vida Número 12 Si Si el cambio Si fue bastante Ahora El tema De la reducción De defensa Si se fijan No siempre se aplica Es algo muy raro No se Es Yo creo que Si esta de buena Sentinela Reduce las defensas Si esta de malas Ja ja Pues mi madre La reduce Por ejemplo Ahí la redujo No se Esta Esta muy extraño Este amigo Pero Pues si Vean La diferencia Del daño Estamos por encima De un minuto Entonces Al menos Con daño Con una equipación Defensiva Logro Sobre destacar Logro destacar Más Sobre A su versión Sin uniforme Lo cual Que bueno Agradezco Entonces Por el Por el El tema De aumento Digo De acumulación De daño Con la habilidad Número 3 Con la Reducción De defensas Más extraña Que he visto Que no siempre Se aplica Logramos Hacer un daño Bastante bestial Comparado Al personaje Sin uniforme En la cuenta Con esta equipación Defensiva Entonces Pues si Sentinela Cambia Del 1 al 10 Que tanto cambia Pues yo diría Que si cambia Un Un 8 Diría que cambia Un 8 El personaje Cambia para bien Creo que Exactamente En el mismo tiempo Que hicimos El primer cambio De fase Aquí ni siquiera Subo cambio De fase Entonces Pues bueno Está bien O sea El cambio Si se sintió Y pues Vean que es la primera vez Que se completa La fase 10 Y vamos a darle También en PVP A ver Cuanto logra Aguantar Voy a dejar Que maten Al Silver Surfer En lo que le cargan Las habilidades Al Sentinela Y quiero ver Cuanto Logra aguantar Los golpes A ver si logra Hacerle algún tipo De counter A los Héroes Por ejemplo Aquí Silver Surfer Están matando A Fenix Sin hacer casi nada Vamos a ver Sentinela A ver Cuanto aguantan Los golpes De Fenix Es una Fenix Tier 2 Con el uniforme Viejito Vamos a ver Vamos a ver Si logra Conterearsela Vamos a ver Si logra Conterearsela Pues no Parece ser Que una Fenix En Tier 2 Es demasiado Poder Para Sentinela F Vamos a ver Si una Capitana Marvel Sin ser Endgame A ver Que cambios Logramos A ver Si no se muere Por el reflejo De Silver Surfer Tenemos un Doctor Strange Y un Apocalypse Tier 3 Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ahí está Sentinela Aquí no hay Ningún X-Men Así que Pues vamos a ver Si logra hacer algo Ya le bajaron Muchísima vida Ok Ahí va Sentinela Sacó a sus hijos Capitana Marvel Ya no sabe A quien pegarle Venga Venga Sentinela Aplasta Aplasta Sentinela No puede Que ni Capitana Marvel Con el uniforme De Capitana Marvel Le logró ganar Esto si es muy fail A ver Héroes básicos A ver Si no se mueren Solos por el reflejo Vamos a ver Si héroes básicos Se va a morir Se va a morir Iron Man Casi media vida Sentinela Por favor Sentinela Por favor Ok Iron Man Abajo Capitán América Es el más complicado De este team Ojo Ojo Que le gana Capitán América No puede ser No puede ser Que le vaya a ganar El Capitán América Sentinela Por favor Pues bueno Donde se que iba Dejando este video Fue bastante fail Yo pensaba que en PvP Si iba a ser algo Pero pues Se mamó Y no quiso hacer nada El Sentinela Al parecer El juego automático No sabe jugar con él Entonces Posiblemente necesites Otro tipo de equipación Para tenerlo full PvP Cambiarle el obelisco El conjunto de ISOs Posiblemente Y pues nada Aquí dejo este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Que la palabra secreta Del video sea Que te parece Sentinela Déjalo en el chat Yo consideraba Haber visto Haberlo visto Muy bueno Pero posiblemente Ya no sirve Para PvP Y ahora Es para ganarle A los X-Men De Jefe Mundial No sé en qué lugar Queda en este caso Nuestro amigo Sentinela Pero posiblemente Tú lo llevas Dentro de tu corazón Así que muchas gracias Por ver el video Deja un like Suscríbete para más Y me voy Adiosillo Cara de pillos Mis redes sociales En la descripción Para que me sigan Bye Fin de la transmisión